¿Qué es el sondeo de la comunidad del Salto? ¿Qué es el sondeo de la comunidad del Salto? Puede darse el caso que personas, como ya ha sucedido, bajo los influjos del alcohol, se enfrasquen en alguna riña, manejen vehículos en estado de debilidad, poniendo en riesgo su utilidad física, y de los ocupantes o personas que tienen la desgracia de cruzar una calle cuando un conductor va conduciendo un vehículo en estado de debilidad. Es por eso que tienen que continuar estos operativos en ese sentido. Y, por supuesto, también son muy buenos porque, de alguna manera, se le da mayor capacidad de control a los padres de familia, tutores, para que sus adolescentes o sus jóvenes hijos no caigan en las garras de la inducción de gente que, a veces, en cubierta, realiza ese tipo de inducciones a adolescentes o a jóvenes al consumo de bebida alcohólica, al consumo de alguna droga enervante, a actos de pandillerismo, o bien, simple y sencillamente, a que tener preocupados a los padres de esos jóvenes porque no llegan a tiempo o no llegan temprano a sus domicilios y, como consecuencia, pues viene la inquietud del padre o la madre de esos hijos que no llegan y que, cuando llegan, pues llegan ya bajo el efecto de alguna bebida empleante. Bien, por el otro lado, es el saucito, la comunidad es el saucito o el salto. Voy a, desde este momento, me comprometo a que muy pronto haré yo acto de presencia con la policía, también haciendo labor o funciones de seguridad pública, que es precisamente la responsabilidad institucional que yo tengo en este momento y que, con todo gusto y con toda convicción de hacer ese patrullaje, lo realizaré lo más pronto posible, que esta misma semana me comprometo, tendré que hacer acto de presencia en ese lugar que lo requieren los habitantes de esa comunidad. Gracias.